Saben decir nuestros mayores que árboles y para darnos cuenta en qué lado o dónde está la carne de nuestra naturaleza. Eso, qué lindo. Pues bien, mis queridos amigos, los que miran este canal de YouTube en Cuenca Limpia, nos encontramos en este bonito lugar rodeada de nuestra madre naturaleza. Hoy el día está un poquito medio asombroso, pero bueno, nosotros ponemos nuestra energía positiva. Un abrazo cariñoso a todos los que ven este video. En este momento voy a hacer la limpia a la niña, ella va a viajar, me ha pedido que ponga la suerte, bueno la suerte lo pone nuestro Dios, pero con los montes que hemos escogido, este es el altamiso, le voy a sacar toda la negatividad, entonces estando todo positivo, todo le va a ir bien. En nombre de Diosito, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Era el vídeo, era el disciplines de hoy, pero bueno la misma le van a ver con el los pies tengan mucha energía que no se rindan en el camino y 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 para los que no entienden el lenguaje que hablo en estas palabras estoy diciendo que salga todas esas alaciones que salga el espanto que salga el malojo pero nosotros yo al menos hablo el quecho aunque sea poco a poco a tu mancha quiere decir susto grande pues bien acabas la limpia con este moncito que saca toda la energía mala le devolvimos a nuestra pachamamita y le voy a realizar la limpia con la canela como salió todo lo malo todo lo negativo la canela con su aroma le va a endulzar su vida su corazón, su cuerpo para que todo le vaya bien en su labor, en lo que usted tome las decisiones al utilizar el pañuelito que llevamos amarrado la canela estamos armonizando poniendo color en su mente poniendo esa claridad en su corazón en su mentecita que sea todo positivo todo bueno pues todo le vaya bien todo ese negativismo se vaya con el aroma del canelita que se armonice todo su cuerpo se endulce todo cuando la salación salga tengamos en nuestra mente que siempre el día lo pintamos nosotros con nuestra alegría con nuestro colorido mucho tiene que ver nuestra vestimenta no vestirnos muy bajo al menos usted es una señorita tiene que estar siempre vestida de color alegre que sea todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo muela la canela y lleve en su carterita El polvo de la canela siempre le va a dar la buena energía Y también si siente mucho frío, hágase una agüita de canela Y sirva así, vea como le armoniza el cuerpo Le abriga, le alegra ¡Suscríbete al canal! 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 le vamos a coger su cabellito ya tal vez tiene un moñito esto es mi amor ya nada, no pasa nada ya pero lo vamos a reunir para que ya no se enriede esto mi amor saben decir nuestros mayores que algo rojo es de poner, pongamos esta manilita eso que lindo le voy a hacer con el aceite que he preparado de las plantitas de las flores, el masaje que todo su cuerpito se armonice su mente se alegre mi amor en nombre de diosito absorba bote con fuerza inhale bote con fuerza otra vez bote con fuerza abriendo el espacio de nuestra mentecita que todo lo negativo se haya ido dentro de todo lo positivo que nuestra madre naturaleza que nos rodee nos llene de alegría la mente, su corazón abriendo el espacio de la mentecita tiene que estar bien para que pueda hablar con tranquilidad sus palabras de expresión, las palabras de amor hacia el prójimo hacia los demás esto es esto es esta partita le vamos a sacar el estrés que está un poquito estresada esto es mi amor esto es mi amor esta partita es la chacra de nuestra columna al unir con nuestra cabecita nuestra mente entonces es la parte más importante de nuestro cuerpo esta parte de la sien también tenemos que siempre fortalecer con un pequeño masaje con nuestras yemitas de los dedos porque ahí también es donde carga mucha energía negativa y nos ponemos medio débiles en cualquier momento entonces siempre es necesario estar haciendo estos masajes aunque sea si se siente solo en algún lugar y se siente cansada usted mismo con la yemita de sus deditos un leve masajito ya estos bracitos se liberan del estrés y del cansancio para que pueda trabajar todos los días que lindo mi amor yo siempre cojo del dedito de medio es porque en eso mientras doy el masaje voy dando masaje esto me cuenta también si usted siente esa llenura en el estomago si esta tal vez con mucho rendimiento en su cuerpo y para darnos cuenta en que lado o donde esta cargada esta negatividad ya esta mi amor ya esta mi amor ya esta mi amor ya esta mi amor como quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho si a cada instante me toco el pecho la herida me duele mas y mas a la distancia te quiero mas a la distancia te quiero mas a la distancia te adoro mas perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamas jamas perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamas jamas esto mi amor le voy a sacar unos tres oncitos ya mi amor tranquila respire que no le va a doler nada ya en nombre de diosito y de nuestra naturaleza eso que lindo mi amor unos tresitos nomas para que se desestrese ya ya que lindo esto es muy nuestro ya los que copian no van a ser igual que yo ya se ve que lindo mi amor de esta manera culminado la sanación saludos y bendiciones a todas ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tu me juraste quererme quererme toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas y me dejas no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno 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 para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas Vivir en el campo, en el campo triste Vivir en el campo, en el campo triste Que suenan bocinas, que las toco yo, que las toco yo Qué días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré, por ella lloré Por esos viajeros, si acaso la encuentren Dile que sin ella ya no existo yo Ya no existo yo Porque para el indio basta su bocina Que toque en su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!